A los amigos del partido, de este querido Partido Colorado, el saludo al terminar un año en el cual una vez más hemos dejado todo para que este gobierno le vaya lo mejor, para que los cambios que hagamos sean en beneficio de la gente y para que nuestro partido siga vigoroso y vuelva a renacer y sea nuevamente el gran motor de este cambio, de esta coalición de gobierno que generó el doctor Sanguinetti hace ya algunos años cuando decidió conformar esta coalición e hizo posible que se diera un cambio en nuestro Uruguay, cambio que tanto anhelábamos y para el cual estamos trabajando mucho para que se pueda consolidar en hechos concretos para la gente. Así que en esta tarea que nos ha encomendado el partido la hacemos con nuestro mayor compromiso, con nuestra mayor dedicación, con nuestro mayor cariño por todo este amor que sentimos por el país, por la patria, por la república, pero también por nuestro querido Partido Colorado. Así que a todos los colorados que hacen posible el día a día de este querido partido, un saludo enorme y un deseo de muy feliz año.